El concejal del Cantón Morona, licenciado Braulio Jaramillo, informa haber presentado una acción legal en contra de la Administración Municipal, porque, según argumenta, no se le ha respondido de acuerdo a la ley una solicitud de información pública. Es conocimiento público de que nosotros, dentro de nuestro país, tenemos la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. La misma que en el artículo 9, hace mención a que el titular de la entidad, el representante legal, será el responsable y garantiza la atención al cliente, en este caso al ciudadano, en dar la información que previamente haya sido solicitada. En base a aquello, mi persona, en calidad de concejal del Cantón Morona, como un ciudadano más del Cantón Morona, me he visto obligado a presentar esta acción de acceso a la información pública ante la señora jueza, considerando que, en base al artículo 9 de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, lo dice muy claramente, pues, tendrá un plazo perentorio de 10 días para hacernos llegar la información, y, en caso de que no lo haya hecho, pues, deberá comunicar para que, dentro de los 5 días posteriores, así lo haga. Pero, lamentablemente, no se me ha hecho llegar la debida información que haya solicitado, y, por ende, pues, en representación de la ciudadanía, no a título personal, porque el hecho de ser concejal, estoy precisamente para cuidar, para hacer que se respeten cada uno de los derechos de los ciudadanos. De pronto, no tengamos las mismas atribuciones como el Ejecutivo, pero eso no quita que también nosotros somos autoridades, y, por ende, pues, nuestra función específica es legislar y fiscalizar las acciones del Ejecutivo, y en esa línea es en la que yo me he venido trabajando durante todos estos años. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. Expresate Morona